... Bandera arriba, comienzan a ingresar a partidor. Se da la partida del clásico Juan Magot Rosselló. Inmediatamente Dinange toma la punta. En el segundo lugar se ubica Georgin Louis. En el tercer puesto, muy cerca, Good Shopping. En el grupo se aprecia a Arín. Más atrás ha quedado Huelva. Han recorrido los primeros 400 metros. Va quedando Good Shopping con ventaja. En el segundo lugar, Dinange. En el tercer puesto, Georgin Louis. En el cuarto lugar, Arín. En el quinto puesto, pegado a la balanda, Barton. Más atrás ha quedado Huelva. De esta manera van pisando los últimos 900. En la punta, Good Shopping. En el segundo lugar, Dinange. En el tercer puesto ha quedado Barton. En el cuarto lugar, muy cerca, Georgin Louis. Luego se ubica Arín. Más atrás ha quedado Huelva. Último 600. Y en la punta, Good Shopping. En el segundo lugar, Dinange. Y se va sumando Georgin Louis, que avanza por fuera. Cerca ha quedado Barton. Luego Arín. Huelva. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Georgin Louis con cuerpo y medio de ventaja. Segundo, Dinange. Tercero, Barton. Cuarto, Good Shopping. Faltando 250 para la meta, Georgin Louis estira ventaja. Cinco, seis cuerpos. De atrás avanza Huelva para pasar al segundo lugar. Último 100. Georgin Louis adelante. Seis cuerpos. En el segundo lugar, Huelva. Van llegando a la meta. Primero, Georgin Louis. Segunda, Huelva. Tercero, Good Shopping. Cuarto, Barton. Luego remata Arín. Más atrás finaliza Dinange. Gana el Clásico Juan Mago Rosselló. El 3-1, Georgin Louis. Con Carlos Trujillo.